Oh Señor, Tú me has dado salvación Tú me has dado de Tu amor, de Tu paz y Tu perdón Oh mi Dios, dame fuerzas para estar en la gloria de Tu paz No quiero volver atrás Que la fuerza se me agota y la vida me provoca Me confunde y me llama hacia atrás Que la fuerza se me agota y la vida me provoca Me confunde y me llama hacia atrás Tómame en tus brazos, oh mi Dios No permitas que yo mire hacia atrás No quiero tan solo recordar El lugar donde existe oscuridad Tómame en tus brazos, oh mi Dios No permitas que yo mire hacia atrás No quiero tan solo recordar El lugar donde existe oscuridad No permitas que yo mire hacia atrás No permitas que yo mire hacia atrás No permitas que yo mire hacia atrás Que la fuerza se me agota y la vida me provoca Me confunde y me llama hacia atrás Me confunde y me llama hacia atrás Que la fuerza se me agota y la vida me provoca Me confunde y me llama hacia atrás Tómame en tus brazos, oh mi Dios No permitas que yo mire hacia atrás No quiero tan solo recordar El lugar donde existe oscuridad Oh mi Dios 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 Tú me has dado salvación Tú me has dado salvación Tú me has dado de tu amor De tu paz y tu perdón Oh mi Dios Oh mi Dios Dame fuerzas para estar En la gloria de tu paz No quiero volver atrás No quiero volver atrás Tómame en tus brazos Oh mi Dios Oh mi Dios No permitas que yo mire hacia atrás No quiero tan solo recordar No quiero tan solo recordar Oh mi Dios Oh mi Dios Dios Dame fuerzas para estar En la gloria de tu paz No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Tú me llaman Tú me llaman O mi Dios Tú me cuesta luz Oh mi Dios No quiero tan solo recordar el lugar donde existe oscuridad Oh mi Dios, oh mi Dios Oh mi Dios, oh mi Dios